¡Hola martesanos! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien. El día de hoy les voy a enseñar a hacer una receta que está buenísima. Vamos a hacer un bizcochuelo con sólo 3 ingredientes. Literalmente necesitamos sólo 3 cositas y este bizcochuelo se hace sólo en 6 minutos. Está genial para cuando tenemos visitas y que no tenemos nada para convidarles, en 6 minutitos hacemos un bizcochuelo y está perfecto. O también para cuando estamos solos en casa y no sabemos qué cocinar, en sólo 6 minutitos podemos hacer un riquísimo bizcochuelo. Esta receta está genial para los que no saben cocinar mucho porque es súper súper fácil y muy rápida de hacer. Bueno martesanos, para no perder más tiempo vamos a ver cómo se hace este rico bizcochuelo. Los ingredientes que necesitamos son 3 huevos, 1 taza de harina leudante y media taza de azúcar. Lo primero que tenemos que hacer es colocar los huevos en un recipiente y batirlos. Ahora agregamos la media taza de azúcar y lo incorporamos muy muy bien. Para que nuestro bizcochuelo tenga un sabor súper rico, agregamos unas gotas de esencia de vainilla. Y yo le quise poner una cucharadita de coco rallado o pueden ponerle ralladura de limón o de naranja. Ahora incorporamos la taza de harina pasándola antes por un colador para tamizarla. Y así no se hacen grumos. Y lo mezclamos muy bien. Ahora vamos a necesitar un molde para microondas. Yo siempre utilizo un pote de helado de plástico y queda súper bien. Lo enmantecamos para que el bizcochuelo no se pegue y ponemos nuestra mezcla. Lo llevamos al microondas por 6 minutos, lo sacamos y pinchamos con un tenedor. Si sale limpio es que ya está lista. Y si no, lo ponemos un minuto más. Lo dejamos enfriar un ratito y después desmoldamos. Para rellenarlo tenemos que cortarlo al medio. Una recomendación para que quede aún más rico es humedecerlo un poco con leche, con jugo o con algún licor. Y le puse dulce de leche como relleno. Ustedes pueden utilizar lo que quieran. Yo hice dos bizcochuelos y lo junté para que quede más alto. Ahora lo tenemos que decorar como más nos guste. Yo le puse un poquito de dulce de leche arriba y en los bordes y lo cubrí todo de coco rallado. Después puse dulce de leche en una bolsita y lo utilicé como manga. Y como último detalle, coloqué una florcita comestible en el centro. Y listo martesanos, ustedes lo pueden hacer de diferentes sabores y decorado de la forma que más les guste. ¡Suscríbete al canal! Martesanos, espero que les haya gustado el video de hoy. Si les gustó los invito a que le den like en el botón de acá abajo. Y también que se suscriban para poder ver todos los videos que vamos subiendo cada martes. Recuerden que en la descripción les voy a dejar todos todos los links de mis redes sociales para que estemos siempre siempre en contacto. Y también para que me puedan mandar las fotos de esos riquísimos bizcochuelos que van a hacer. No se olviden de visitar mi página web que también estoy publicando nuevas entradas de blog. En el que les enseño muchísimas cosas más. Bueno martesanos, eso ha sido todo por el video de hoy. Nos vemos este próximo martes con una nueva martesanía. Un beso grande, grande, grande. ¡Chau! Se me ocurrió la idea de enseñarles a decorar sus cuadernos con los Minions. Lo mejor de todo de esta manualidad es que es algo súper, súper económico y es muy, muy fácil de hacer. ¡Gracias!